Esta conferencia, Roger, ha sido de bendición, hemos aprendido algo más nuevo, hemos aprendido más sobre esto de liberación, cómo ayudar a las personas, cómo podemos darle a una consejería, cómo empezar una conversación, una liberación, o cómo preparar a la persona para hacer una liberación, una sanidad física, esto nos ha ayudado bastante, valió la pena el tiempo estar aquí, gracias y cuando vuelva a ser, invítanos y que sirvan a las demás personas que no vinieron, que vengan, es de mucha bendición esto, porque es para el reino de Dios, para edificar, Dios ha mandado para que creemos y para salir adelante, no para caros sagrados. Amén, hermano, gracias por todo.